Fíjeme, el siguiente número es así para una Station Wagon, marca Ranch Rover, terminado en Borra 4. Borra 4 es una Ranch Rover, color blanco. Para un momento, registra el cargo vigente por el delito de robo con intimidación. Repito, mantiene el cargo vigente por el delito de robo con intimidación. Comprendido, es importante señalar que... ...porta las fuentes del Delta Lima Charlie 90, que son falsas. Es un fenómeno nuevo. Hoy los delincuentes compran patentes falsas en China y la instalan en vehículos robados. Hermanos, hermanos, tienen la plata, vienen al cargo hoy día, los cabrones chicos salen en la noche, van al tiro, al tiro, al tiro. Aduana y carabineros del CEP incautaron más de mil placas patentes falsas importadas por delincuentes. Sí, bueno, primero en términos objetivos, la incautación más grande de la historia de Chile de placas patentes falsas, de altísima calidad y casi indetectables para nuestro sistema de seguridad chileno. Entiendo, el vehículo estaría alterado. Positivo. En los últimos años, el robo de vehículos tiene víctimas por partida doble. Primero, el dueño del automóvil robado. En el momento, el delincuente se encuentra delictualidad del delito. Pero ahora, debido a las nuevas técnicas delictuales, surgió un nuevo tipo de víctimas. Son los propietarios de vehículos clonados. Y este ingeniero es uno de ellos. Me empezaron a llegar facturas gigantescas de varias autopistas. Conté como 6, 7. Patricio Guzmán estuvo 5 meses con amenazas de demandas judiciales por cobros del TAC. Pero evidentemente el sistema fotográfico de patente no es, no sirve. Las cuentas del TAC reflejaban algo increíble. Que su auto podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Hasta los funcionarios de las autopistas estaban asombrados. De hecho, ellos me comentaban que la patente que andaba era espectacularmente normal. Porque ellos también ya habían muchos casos de que el 3 lo convierten en 8 o cosas así. Pero esta era una copia así exacta. La alta calidad de las placas falsificadas fue reconocida por el Ministerio Público. De hecho, las primeras placas patentes que encontramos, incluso a este nivel de falsificación, tuvimos que ir a la Casa Moneda para efectos de que un perito de la Casa Moneda las pueda distinguir. Y ahí finalmente nos dimos cuenta que había estas placas patentes de alta calidad y de alta calidad creciente también. Porque cada día son mejores. Con absoluto descaro, estas placas patentes falsas se ofrecen por internet a delincuentes de todo el mundo. Incluidos varios países latinoamericanos. De lo que se puede entender del llamado entre dos delincuentes vinculados al robo de autos, uno de ellos derechamente le sugiere poner una placa falsa para evitar problemas. El director nacional de aduanas señala que, por antecedentes que son reservados, los funcionarios de la institución encendieron las alarmas a fines del año pasado. Intervinieron varias administraciones aduaneras en el trabajo investigativo, pero yo diría que el mayor número ingresó vía courier a través de la dirección regional metropolitana, el aeropuerto de Santiago. Con mucho sigilo, la investigación de aduanas metropolitana fue coordinada con carabineros del CEP y el Ministerio Público. Para que una vez que los detectamos, se hiciera la entrega controlada en las direcciones que figuraban en los vendidos y poder dar con las personas que estaban detrás de estos ilícitos. La investigación permitió llegar a bandas vinculadas al robo de autos y también al narcotráfico en diferentes partes del país. En este departamento, por ejemplo, el CEP no solo encontró placas patentes falsas, sino que también un laboratorio de drogas. Claramente tenemos a la vista, tenemos drogas, tú ya estás detenido por tráfico ilícito de drogas y sustancias tupefacientes. Tienes derecho a dar silencio, tienes derecho a tener conocimiento del motivo de detención, que en este caso es tráfico ilícito de drogas y además la mercancía de contrabando consistente en placas patentes vehiculares falsas. ¡Llevaro! En poder de este hombre se encontraron 3 millones de pesos en efectivo, 1 kilo de cocaína y 600 gramos de marihuana. Gérald Matías Muñoz Sangüesa registra antecedentes por porte de armas de fuego, robo con intimidación y estaba con arresto domiciliar o nocturno. Sin embargo, el líder de esta organización fue detenido en la quinta región. El cabecilla de esta organización corresponde a sujetos identificados como Diego Espina, apodado El Mamba, quien fue detenido recientemente en la comuna de Laguna Verde, que encabeza lo que es esta gran red de organización criminal. Inteligencia, por favor, veíjeme el número de chasis terminado en kilo alfa, responde para una sedición, acción, recita el cargo vigente por el delito de la roba. Todos estos allanamientos se produjeron en el marco de la operación Casa de Papel. A raíz de esta diligencia se logra la incautación de 40 vehículos directamente relacionados a lo que es este modus operandi y en conjunto de toda la operación se logra la detención de 59 sujetos. Según los especialistas, la incautación de más de mil placas patentes falsas es un fuerte golpe a las bandas que se dedican a los portonazos. De una manera eficaz, trunca lo que es las operaciones criminales relacionadas a lo que es el blanqueo de por lo menos mil vehículos que están siendo sometidos a esta clase de delitos. El gobierno corresponde a la punta de azul y el color blanco. Al momento registra el cargo vigente por el delito de la roba. Y entendemos que este es un punto clave para afectar un fenómeno electoral como portonazo. Incluso más importante que atacar la banda misma, porque insisto, mientras que los vehículos se han vendido a buen precio y sea un buen negocio robar estos vehículos de esta forma, va a ser bastante difícil bajar el delito si no atacamos los incentivos para cometerlo. Las placas patentes falsas están confeccionadas con aluminio, tienen impresa la palabra Chile y nuestro escudo nacional. Es más, los fabricantes chinos también intentaron imitar los hologramas que tienen las placas y ollas. En Chile los delincuentes vendían la lata en 5 mil pesos, pero por el proceso total, la placa con sus letras y números impresos cobraban mucho más. Posteriormente a efectuar todo lo que era el tema del blanqueo del vehículo, el cuño, junto con la documentación relacionada con esa placa patente, ascendían a una suma de 600 mil pesos. O sea, negocio redondo. Efectivamente, una inversión bastante lucrativa para estos sujetos. Un vehículo robado se vende en el mercado informal, en alrededor del 15% de su valor real. Pero con las placas patentes falsas, el negocio mejora ostensiblemente. Con este proceso de blanqueamiento incluso puede llegar hasta el 100% del valor, porque queda un vehículo a simple vista, todas las personas del sistema, como un vehículo plenamente legal. Hace tres semanas, la víctima que conocimos al principio de este informe, puso fin a la pesadilla que significó que su placa patente haya sido clonada. Lo llamó un policía. Como me dijo, Patricio, ¿dónde estáis? Y le dije, en mi casa. Ya, agarramos el gallo, lo tenemos acá, y me llamó después en la noche y me dijo, ya sabes que quedó en libertad porque presentó unos papeles de que había comprado el auto en prenda. Y yo dije, puta, no le creo. O sea, de partida porque no hay nadie que te venda un auto que sea libre de tránsito de TAG. En este sentido, Carabineros hizo un llamado a tener precaución con la oferta de vehículos a precios muy rebajados, que se venden baratos porque supuestamente registran una deuda vigente y están en prenda. No sería extraño que se trate de un automóvil robado y con patente falsa, que hoy estos delincuentes están vendiendo a precios de liquidación. ¡Gracias!